La decoración macabra, cuando la Navidad se vuelve espeluznante. Había una vez, en un tranquilo y pequeño pueblo, donde las Navidades solían ser alegres y llenas de color. Todo cambió una oscura mañana de diciembre. Las decoraciones navideñas, antes llenas de esplendor, comenzaron a parecer perturbadoras. Los sucesos extraños comenzaron a suceder, pero ninguno se atrevía a hablar de ello. Los adornos del árbol de Navidad empezaron a susurrar mensajes siniestros en la quietud de la noche. Frases inquietantes, susurros inaudibles que ponían los pelos de punta a cualquiera que los escuchase. Las luces de Navidad, antes repletas de calidez y alegría, comenzaron a parpadear en un patrón inquietante. La felicidad de las festividades parecía convertirse en un oscuro misterio. En cada jardín, las figuras de Papá Noel parecían moverse. Aunque parecía una ilusión, todos sabían que algo extraño estaba ocurriendo. La gente del pueblo estaba asustada. Las calles antes llenas de risas y alegría estaban ahora envueltas en un silencio sepulcral. Los niños, que normalmente esperaban la Navidad con ansias, empezaron a temer la llegada de las fiestas. Los cantos de villancicos se volvieron lamentos. Las familias empezaron a deshacerse de sus decoraciones, temiendo que fueran la causa de los extraños sucesos. Pero incluso eso no detuvo el horror. Parecía que la Navidad misma se había vuelto contra el pueblo. Nadie sabía por qué ni cómo detenerlo. Un anciano, el más sabio del pueblo, sugirió que quizás había una maldición. Aunque muchos se reían de la idea, otros no estaban tan seguros. El miedo al desconocido era palpable. Cada noche antes de la Navidad se convirtió en una pesadilla para los habitantes del pueblo. La Navidad, una celebración de amor y alegría, se había convertido en un motivo de terror. El miedo se había apoderado del pueblo. Las decoraciones macabras parecían tener vida propia. Su presencia era una amenaza constante que nadie podía ignorar. El misterio de la decoración macabra de Navidad permanece sin resolver. Aunque el pueblo intentó todo para escapar del terror, la maldición persistió. En esta Navidad, si ves que tus decoraciones navideñas se comportan de manera extraña, recuerda a este pequeño pueblo. Y, sobre todo, ten cuidado. La decoración macabra puede ser más que una simple historia. Puede ser una advertencia de que la Navidad no siempre es tan alegre como parece. ¡Gracias! 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 Gracias.